El especialista en aves de traspatio, el médico Abel Rivas Contreras, él es catedrático de la UNCADER. Médico, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Aves de traspatio, gallinas, pollos, gallos, ¿cómo cuidarles? ¿Qué hacerle a una gallina, a unas aves de solar, como los conocemos normalmente, para que estén prácticamente sanas? Bueno, si hablamos de la cuestión de sanidad, lo más importante es establecer un programa sanitario que permita a través de muy sencillas preguntas con los vecinos del entorno. Por ejemplo, cuáles han sido las que le han visto en las partes del cuerpo de la ave. O sea, por ejemplo, si hay ciertos síntomas que se puedan observar, cómo es su posición al morir. Muchas situaciones que pueden dar una pauta para establecer este programa. Quiere decir, para nuestros amigos que nos están escuchando y ahí estamos viendo en imágenes unos pollos, si no me equivoco, son pollos de los que llamamos de granja, pero que también hay que cuidarlos y ahí ya estamos viendo unas gallinas coloradas. Esto de un programa no es otra cosa más que una serie de actividades que hay que cuidar. Sí, definitivamente. Es decir, que a partir del primer mes las aves tengan su primera vacunación, que son tres enfermedades básicas que se tienen que cuidar. Hemos hablado de lo que es el neocastle, la cólera y la tifoidea, que son los primeros enemigos que se presentan en nuestras aves. Fíjate que muchos productores nos han llamado, nos han escrito y nos dicen, por ejemplo, la semana pasada nos decía un productor, compró 100 pollitos de granja y se los llevó al traspatio, los creó y definitivamente no se le lograron. ¿La genética tendrá algo que ver comparándolo con la resistencia que tienen las aves de corral? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque las aves de postura, de doble propósito, fueron creados para resistir humedad, por poner un ejemplo. Entonces, el pollo de engorda no tiene esa habilidad para resistir. Bueno, la desparasitación normalmente tiene que ser después de la vacunación y tener un control. No es tanto el parásito, sino realmente ahí lo que le da para abajo son las enfermedades virales. Y hablando de las instalaciones de los gallineros, ¿qué cuidados debemos de tener a la hora de orientar estas construcciones, por rústicas que sean? Sí, de hecho, en las diferentes zonas, lo primero que nosotros necesitamos ver es que tengan la mayor cantidad de luz por día. ¿Por qué razón? Porque la producción de huevo está directamente ligada a la cantidad de luz por día. Exacto. Entonces, eso significa que si nosotros de manera natural no tenemos la iluminación, pues tendríamos que meter luz artificial. Si tenemos gallineros oscuros, por ejemplo, no hay postura. No hay postura, no hay postura. Muy bien. ¿Qué otros cuidados? ¿Las corrientes de aire? Las corrientes de aire y el espacio que tiene que haber entre animal. O sea, hace rato usted hablaba acerca del número de animales por metro cuadrado, porque nosotros siempre hemos estado a favor de lo que es el bienestar animal. Claro. Entonces, eso significa que podemos tener, pues no la cantidad de animales que sature el espacio y que tengamos muerte. Pudiéramos decir que se consideran, desde el punto de vista zootécnico, entre tres o cuatro gallinas por metro cuadrado de espacio. Máximo, máximo. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Ahora, el agua que consumen los animales, la comida, los comederos, ¿qué cuidados debemos de tener para esto? Bueno, sobre todo lo más importante es que el ave no tiene dientes. Entonces, hay que tener mucha, observar mucho que el ave a la hora de que va y toma el agua, pues la deja toda, tiene una sustancia que provoca que el agua se ensucie con mucha facilidad. Entonces, es muy importante estar dándole ese tipo de limpieza para evitar que esa agua se… Agua potable. Sí, definitivamente. Estamos hablando de que dependiendo del tamaño, pero tiene que ser un comedero de 10 kilos en promedio por 10 animales. Lo que nosotros necesitamos evitar en cuanto a las aves es, por ejemplo, utilizar… Si nosotros, las aves no sudan, la única forma de controlar su temperatura es a través de abrir las alas y de abrir el pico. Entonces, nosotros es muy importante tener en cuenta que una fiebre de un grado o que se eleve la temperatura a un grado, pues prácticamente estaríamos hablando de una muerte ya. Sí, sí, definitivamente. Porque la temperatura corporal, como hemos dicho, es 41 grados centígrados. Cierto. Entonces, imagínense que tengamos una pequeña fiebre o una pequeña infección que tengamos, pues ya prácticamente, como decíamos al principio del programa, se mueren todos. Y en una granja familiar hay que designar, amigos, una o dos personas que visiten única y exclusivamente las aves para que no haya ese contacto de mucha gente en el manejo de la granja. ¿No es así, médico? Así es.